hola amigos sportrim bienvenidos a los titulares el día de hoy y vamos a revisar a los jóvenes futbolistas peruanos en europa por la jornada 9 del grupo 1 de la primera división de la real federación española de fútbol el bajos de alessandro burlamacchi perdió como local por 2 a 0 frente al liniense el volante nacional estuvo en el banco suplentes pero no ingresó en todo el partido ya que no encuentro con llegadas en ambos arcos el equipo visitante abril marcador en pies de álex guti es así que su equipo no necesita un jugador del corte defensivo del peruano por lo que no ingresó fueron al ataque en busca del empate pero sólo concieron el segundo de ya sin fequir con este resultado el equipo blanco y negro sigue en zona de descenso con 8 unidades y la próxima fecha visitarán al alcorcón el 30 de octubre pasamos a la jornada 6 del torneo revela sao sub 23 de portugal donde el gil vicente de tirier la torre perdió como local por 4 a 3 frente al vicenla el atacante nacional estuvo en el banco suplentes pero ingresó a los 80 minutos de juego lastimosamente no se fueron ver en vivo las imágenes del partido aunque es bueno saber que el peruano está teniendo minutos de juego en la reserva de su nuevo equipo en portugal esperando que pronto se apte al fuerte rápido y competitivo fútbol europeo en este encuentro la figura friday team que se mandó con un doblete con este resultado el equipo roje azul es quinto con cuatro unidades y la próxima fecha visitarán a ley sois el 8 de noviembre hace algunos días atrás les comentábamos del interés de clubes del fútbol argentino y colombiano por el volante creativo del sport huancayo marcos yul el cerebral futbolista del rojo matador confirmó este interés en una entrevista a gol perú luego del partido que perdieron contra universitario deportes el lunes pasado porque se habla de la posibilidad de migrar ya quiero terminar bien y de ahí verlo lo mejor para para la familia y para mí no pero alguna posibilidad hay sí vamos a ver qué cosa no no se espera no como se recuerda tras la buena campaña este año el equipo huancay no clasificó a la copa libertadores del 2023 como perú 4 por lo que jugará por segunda vez en su historia la máxima competición de clubes de comebol sin embargo aún habría otro futbolista que fue artífice de este logro y que podría dejar la liga 1 para migrar al exterior la información la trae el periodista deportivo argentino bautista del agua ofrecieron a luis benítez extremo peruano de es por cuancayo y goleador del torneo con 18 tantos a san lorenzo como se recuerda el atacante peruano de 26 años explotó este 2022 con el sport huancayo con sus 18 goles y cuatro asistencias cosa que nunca pasó en sus seis años de carrera profesional donde apenas marcó nueve tantos por eso debería aprovechar para salir al exterior y seguir potenciándose aunque el fútbol argentino es de los mejores en el continente en su mayoría los peruanos han rendido decentemente este fin de semana tenemos a campeones como luisa víncula y carlos ambrano antes dejaron buena impresión luis abram en vélez arrefield will de cartagena en godo y cruz y hasta miguel araujo con el talleres veremos entonces si tenemos a un peru no más jugando en tierras gauchas como se recuerda la zona del descenso y de la revalidación se definieron con las derrotas del carlos estén la universidad san martín de porres y el ayacucho fútbol club los dos primeros jugarían a ligados del 2023 el equipo zorro aún deberá jugar un playoff contra la unión comercio el 6 y el 13 de noviembre para saber si seguirá en la máxima categoría sin embargo aún es el tema de los ocho puntos restados al sport boys del callao aunque el club rosado habría entrado al régimen deportivo excepcional lo que lo salvaría de no perder esa cantidad de puntos aún la federación verona de fútbol no se pronunció al respecto así lo informó el periodista deportivo gustavo peralta en sus redes sociales mañana sport boys tendrá audiencia en el tribunal de licencias de la federación peruana de fútbol por los ocho puntos restados y la respuesta o definición se dará en un plazo de cinco y diez días recordemos que el cuadro rosado apeló esas sanciones y actualmente está en el régimen deportivo excepcional sin embargo el ingreso del equipo chalaco a este régimen deportivo excepcional no estaría decretado al 100% y podría estarlo manejando la federación peruana de fútbol para favorecer a sus clubes amigos así lo mencionó el comunicador luis enrique negrini y lo ratificó el técnico del ayacucho fútbol club edgar ospina a ver la revalidación sobre el papel la tienen que jugar frente a unión comercio que es el de segunda división pero yo que para una vida nadie escucha un ron ron muy fuerte de que en estas días podría salir una resolución que implicaría el tema de la pérdida de los puntos de boys y que boys bajaría directamente y que jugaría el repechaje sería este san martín y que ustedes se salvarían tú has escuchado ese rumor es la misma versión que yo tengo y que tenemos todos en esta noche y esa versión usted vive siempre presente en cualquier información y que vive pendiente en la vida en acción que acierta en cuanto a la posición que nosotros tenemos y a la situación como se sabe el equipo rosado salvó del fantasma el descenso con la rota el ayacucho fútbol club ayer contra alianza lima sin embargo si es que se llega a restar los ocho puntos estaría en zona de revalidación y hasta la universidad san martín de porres matemáticamente no habría descendido veremos entonces cómo acaba esta innecesaria novela escrita por la federación peruana de fútbol el técnico de la selección peruana de fútbol juan máximo reinoso habló de las selecciones menores al mando del criticadísimo ernesto harakaki y de cómo se podría estar marginando al director de menores de la federación peruana de fútbol mira esta semana mi regreso hay una conversación pendiente con austin con juan carlos harakaki y después de esta conversación veremos qué es lo que viene y ya seguro sobre el fin de mes primeros días de noviembre tendremos el panorama claro de qué es lo que le conviene más a la selección subente si seguir con el proceso que ya tienen muchos meses trabajando bajo una misma metodología o que haya algún cambio hoy entendemos y somos respetuosos que harakaki viene trabajando hace varios meses con una misma metodología entonces lo ideal entre comillas sería que se cierre este proceso la sub 20 como venían trabajando con esa metodología y ya nosotros a partir de que culmine el sudamericano poder tener una mayor participación pero como te digo este seguro se hablará en estos días con los directivos para ver cuál es el mejor escenario como se recuerda luego del fiasco que fue la designación de gustavo roberano como técnico de la selección peruana sub 20 por ernesto harakaki también se empezó a cuestionar el trabajo del director de menores de la federación y hasta piden su renuncia tras su mala gestión ya que no sólo la sub 20 sino también la designación de flavio maestri como entrenador de la sub 23 y hasta el trabajo de la sub 17 ha sido cuestionado ya que el lunes perdió goleado por 4 a 0 frente a la argentina y hoy juega contra la selección uruguaya donde esperemos no sufran una humillación similar porque ya es suficiente sufrimos con la selección peruana sub 20 no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao